¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi. Hola, hoy desde abril estamos celebrando en poca años de cosestas serenatas de parte de tus hijas. Disfruta la cámara chico, Anil, Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí, que me quieres mucho como yo te quiero aquí. El aplauso bien bonito para José, que se escuche. Oye, cariño José, un bonito detalle de parte de sus hijitas, el aplauso para las hijas. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi. Vamos a darle con emoción de cumpleaños Vamos a decirle con amor que lo felicitamos Y que sigamos cumpliendo muchos más Que la Virgen lo tiene que quitar Que de mi parte no de la vida le faltará Y que los cumplan feliz y feliz Te hacemos todos en esta reunión Todos Todos amistad y llegamos aquí A partir de esta gran bendición, bendición de mamá Bendición de papá, bendición de mamá Bendición de mamá, mil felicitaciones Que cumplas muchos más Que la Virgen te pide y que te pide bastante Porque yo de mi parte también te pide Mil felicitaciones, que cumplas Mucho más El aplauso muy bonito, merecido para José En su noche mil felicidades, Dios te bendiga hoy y siempre Bueno, vamos a iniciar con un bonito repertorio Que yo he preparado especialmente para ti Los hijitos bien cerca A cantarle esto bien bonito Que dice Mi querido viejo Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Llevará tristeza el alma de tanto de vivir andando Si yo lo miro desde lejos Real somos tan distintos Es que he crecido con el siglo Y porque yo, cuando lo miro desde lejos Y yo, 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 yo soy tu sangre viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo. Se van perdiendo en el tiempo mis adiós, se van quedando muy lejos. Ya me lleva a mi padre de la mano, solamente a sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niña, cuando la estrella me llama. Como recuerdo a mi padre, que fue de un sonrisa, mientras mi madre mirabas. Ya me hicieron en despacio, pero con que lentitud avanza. Cómo quería ser grande, recuerdo, para no quedarme en casa. Y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Porque mi padre es muy fuerte, eres muy inteligente, eres mejor de ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo. Sería tu virtud de arrugas en sus manos y de nieve a sus cabellos. Cuando se cansa en sus manos y de nieve a sus manos y de nieve a sus manos y de nieve a sus manos. Yo quiero ser quien los cuide, mientras tanto dame el brazo y vamos a ver qué vas a decirme. Bueno, voy a poner un aplauso para el rey de esta noche. Bueno, no sé si de pronto, antes de continuar, ¿alguno de los hijos tenga algunas palabras para ahí? Bueno, primero que todo, pues muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos. Quiero decirle a mi papi que lo amo con todo mi corazón, que es lo más importante para mí. Y que trabajo de día a día para que se sienta orgulloso de mí. Bien, te queremos con canciones especiales de parte de sus chicas. Esa le sienta todo respeto a los hombres. Gracias. Mi querido Cássia Rabia, hoy te vengo a saludar y a reclamar ese abrazo que se quedó en tu hogazo cuando salía acá. Yo te llamo Cássia Rabia, aunque a veces es verdad, como cuando yo era niña, te lo digo con cariño, bien lo sabes papá. Quiero decirle a Dios que te pude en la aurora de mañana para mirar en tu figura recostada en la ventana. Los consejos me han servido para escalar en mi montaña. Por eso, viejo querido, que Dios bendiga tus ganas. Quiero decirle a Dios que te pude en la aurora de mañana para mirar en tu figura recostada en la ventana. Los consejos me han servido para escalar en mi montaña. Por eso, viejo querido, que Dios bendiga tus ganas. Bueno, antes de continuar, nos regalen una botica, por favor, para el cumpleaños. Esa es la que me regaló. 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 Esa es la que me regaló.